Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Este día el Ministerio Público de la Regional de la Ciudad de la Ceiba logró secuestrar y también inspeccionar documentos en busca de pruebas contra la ex-presidente de Guatemala, nos dice el vocero de esta institución en esta ciudad, el licenciado Selvin Fernández. Gracias, inspección y secuestro de documentos en busca de pruebas contra la ex-vicepresidente de Guatemala. Este día en Roatán, la Fiscalía de Guatemala y Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado en Honduras se han apersonado a hacer estas diligencias investigativas para encontrar pruebas en contra de la ex-vicepresidenta Ingrid Valdetti Elías. El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, mediante información recibida por el Ministerio Público de Guatemala, inició el procedimiento de secuestro de documentación sobre la compra de un bien inmueble en la comunidad de Pristine Bay. Es un hotel, un complejo hotelero de lujo. Lo anterior surge luego de una investigación iniciada por extinción de dominio contra la señora Ingrid Roxana Valdetti Elías, a quien, mediante denuncia interpuesta, se supone que incrementó su patrimonio con recursos provenientes de actividades ilícitas. Un caso muy conocido y famoso en Guatemala, conocido como La Línea, en la cual se involucró también al expresidente. Según los detalles de la asistencia judicial solicitada por Guatemala, se da a conocer que la expresidenta Valdetti realizó la compra de un bien inmueble en Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, dentro de un exclusivo proyecto denominado Pristine Bay Roatán, del cual emitieron cheques a nombre de la empresa North Shore Development Company por parte de empresas vinculadas a la exfuncionaria allá en Guatemala. La acción de este día es llevada a cabo por el Ministerio Público de Honduras a través de la sección contra el delito de lavado de activos y para la acción de privación de dominio en respuesta a la solicitud hecha el pasado 21 de septiembre del juzgado especializado de privación de dominio donde se autorizó la inspección, secuestro y decomiso de documentos y objetos de la empresa North Shore Development Company en Pristine Bay, Roatán, con el fin de poder recabar la información pertinente que sea requerida por la Fiscalía guatemalteca. Esto es lo más importante que le podemos señalar en este momento a Maldonado y decirle que, reiterarle, se están actuando en combinación la Fiscalía de Guatemala y la Fiscalía de Honduras con la ayuda de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. ¿Aún con esta inspección y el secuestro se continúa investigando más relación de negocio de la expresidenta de Guatemala? En este momento solo compete a esta denuncia que se ha interpuesto y que compete a una propiedad que supuestamente está valorada en 1.2 millones de dólares. Es un complejo de lujo el de Pristine Bay, Roatán. Muchas gracias, licenciado Selvin Fernández, vocero del Ministerio Público en la ciudad de La Ceiba. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba. Ramón Maldonado invitando a la población a escuchar HCH Radio en la 101.5. 3.5.